Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres te saludo con mucho cariño y respeto. Mi nombre es Leti López y el día de hoy quiero hablarte sobre lo que es escribir. ¿Por qué es importante escribir? ¿En qué nos ayuda escribir? ¿Y cómo se puede convertir en una terapia sanadora a través de la escritura? Entre otras, que también te puede ayudar a aprender a canalizar. Y luego también te enseñaré o te explicaré qué es la canalización. Porque en realidad, aunque tú no lo creas, todos somos canalizadores. Pues hoy quiero decirte que la terapia del saber escribir te ayuda a explorar más detrás de tu conciencia. Te ayuda a descubrir un mundo atrás de tu mente racional. Te enseña a ir más allá de tu vocecita interna, de esa vocecita que la madre Teresa le llamó la loca de la casa. Porque literalmente esa vocecita interna todo el tiempo te está diciendo cosas, te está hablando adentro de ti. Si la pudieras ver, te darías cuenta que a veces es muy dura, a veces te habla tan feo que si fuera una persona física ya la hubieras despedido de tu vida. Y te diré cómo. A veces tú estás tranquila y de repente esa vocecita interna te empieza a decir, mira ya viste cómo esa persona se refirió a ti de tal manera. De segurito esto y lo otro. De seguro esa persona sintió esto hacia tu persona. Seguro ya te diste cuenta, aquella persona te criticó en tal y tal cosa. No, es que de segurito no te quiere pero para nada. No, es que tú cómo vas a saber hacer eso. No, no, no. Tú eres un perdedor. O sea, simplemente no puedes hacerlo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sientes tú muy bien? ¿De veras te lo crees? Bla, bla, bla. O sea, es una voz interna que te está todo el tiempo hablando. Y tú mucho tiempo te identificaste que tú eras esa voz. Pero déjame decirte que tú no eres esa vocecita interna que si puedes y logras tener conciencia y poder ver desde afuera de ti todo el drama que está pasando dentro de tu cabeza, después de tiempo te da risa. Te da risa y dices, guau, cuánto drama. Y casi con esto puedo hacer una película de terror o una película cómica o simplemente una telenovela. Así es, vamos por la vida creyéndole esa voz interna que no cesa, que no para y que difícilmente se detiene. Entonces escribir te permite accesar a la superconciencia. Es un estado divino, es un estado de paz en donde esa vocecita ya es como si la callaras. Es como si le dijeras, ya para, por favor. Es un estado donde no se encuentra, donde no se encuentran las estructuras, la rigidez, no te dice cómo pensar, cómo accionar, qué debes hacer, qué debes hablar, cómo debes decirlo, cómo debes comportarte. No es irte un paso atrás de todo eso. Es un estado de paz, es la divinidad hablando en ti y en este lugar te unes a su presencia divina, te unes a seres de luz más grandes que tú, a una energía muy amorosa porque te sientes en un estado de un amor inmenso, de un gozo que no te puedes explicar, que no viene de tu mente racional porque no lo está juzgando, no está hablando de esa voz interna, no está poniéndole identidad, no te está diciendo cómo es ni nada, cómo sientas. Simplemente estás allí tú en ese estado que carece de ego. Desde aquí lo único que habita es dejarte fluir, no te limita. De hecho, desde aquí no se encuentran tus códices aprendidos por tradición, por cultura, por tu árbol genealógico o por tu religión. ¿A qué me refiero con códices? Que desde que naciste estás bien estructurado, te enseñaron cómo pienses, cómo actúes, cómo juzgues lo que estás viendo de acuerdo a toda esa película interna que tienes ahí, que son tus mapas mentales, que cada vez que ves una situación te vas a tus mapas mentales y desde allí tú dices, ok, a mí me enseñaron que esto es malo. Entonces ya vas y tú dices, qué mal esa persona que hizo esto, mira esto y lo otro. O sea, tú ya estás juzgando de acuerdo a lo que a ti te enseñaron que era malo. Pues quiero decirte que cuando tú accedes a este estado hay cero juicio y por tanto tu alma descansa de tantos juicios, de tantas culpas, de miedos, de bloqueos para vivir en un estado de paz, en un punto de libertad, en donde lo que habita es un gozo, porque ya dejas de estar juzgando, dejas de estar viendo a ver quién está bien o quién está mal, a ver tú cómo lo hiciste, a ver cómo el otro lo hizo. Dejas todo eso y entras como a un estado de hipnosis porque pierdes el sentido del miedo, del espacio, del tiempo. No estás pensando, ay, ya me tengo que ir, ay, tengo que recoger a las niñas o tengo que hacer esto, ay, ya es bien tarde. No, entras a otro espacio. ¿Cómo es un silencio? No tiene un sentido de pertenencia, no tienes que pertenecer a tal o cual situación, no, simplemente estás ahí. Es como si te agarraran a ti para que me comprendas y te despojaran de toda tu personalidad. Es como si agarraran todo lo que tú eres, así, literal, imagínate que te estás como tú mismo quitándote ese vestido de personalidad que tienes que tener allá afuera, que tienes que ser Leti, la formal, la seria, la esto, no la vayas a regar, pórtate de tal manera porque si lo haces de otra manera ya te van a estar juzgando. Mira cómo se portó Leti, mira, la regó, mira, ella debería de haber hecho esto, lo otro, porque tal, porque esto, porque no sé qué. Es como si literal agarraras todo ese vestido y te lo quitaras, ¿me entiendes? Y aquí ya no queda nada, no tienes que pertenecer a nadie, no tienes que ser lo que otros te dicen que seas. Es como si literal llegaras y dijeras, ay, qué rico, ahora puedo ser yo misma ya, no tengo que estar poniendo una cara que no quería en el fondo. Y descansas, literal, te quitas toda la personalidad que te has creado con el paso de los años. Es como si ya aquí pudieras ser tú el desnudo sin tener que fingir, sin tener que agradar a otro, simplemente te sientes tan amado y ese amor no te exige. De hecho, no te puede que sea de tal o cual forma, solo fluye en ti como fluye la sangre por tu cuerpo. El tiempo se marcha y lo que queda es solo una inmensidad. Te han sacado de los límites de tu existir. Es como si ya no dijeras yo soy de aquí a aquí, sino que simplemente estás allí en una presencia. Te han colocado en un punto donde todo parece ser tú y es como si nunca te hubieras ido desde aquí. Se te quita el deseo de búsqueda y el vacío de necesito tal cosa, necesito comprar tal cosa para poder hacer tal o cual. Me hace falta esto. En ese punto no te hace falta nada. Estás como flotando en una inmensidad. ¿Y cómo logras entrar a este estado? Por medio de la escritura. Pero no necesitas hacerte adicto a drogas ni a ninguna sustancia química para sentir un éxtasis atravesando todo tu ser. Esto lo que te muestra es que realmente necesitas querer descansar de tanto que llevas cargando en tu alma, de tantas emociones, de traumas, de miedos, de culpas que te han hecho, de depresiones, de tanto que te han dicho que te equivocaste, la regaste, hiciste mal, esto no lo hiciste bien, eres un tonto, eres esto, eres lo otro. De tanto juicio que vienes cargando durante toda tu vida, de que te vea la gente siempre como la mala, como el malo, como el que no tienes la posibilidad de ser una persona diferente porque llevas arrastrando ya sea tu propio historial o el de tu árbol genealógico o el de tu familia o porque falló tu papá, ahora tú eres el que carga con eso o porque tu mamá hizo tal cosa, tú también, o porque tú mismo hiciste algo y fallaste en una ocasión, ya eres la persona más horrible del mundo y ya fallaste para el resto de tu vida. Aquí te quitas todo eso, te despojas y te das la oportunidad de ser una persona neutra, vacío de juicios. No existe simplemente porque ese amor no te juzga, es un amor que te libera de todo, que te dice te amo así tal cual eres, te amo completamente y es como si te sostuviera en sus brazos y te arrancara de todo eso, de toda esa cochinada que sientes por dentro o que los otros te han dicho que eras y es como si te viera con un amor tan grande que wow, te pones a llorar porque dices cuánto amor de verdad, cuánto amor y cuánta aceptación de ese ser maravilloso que nos creó, ¿no? Entonces es la forma en que te conectas con un ser más grande que tú, no importa el nombre o la forma que le has dado, lo que verdaderamente te conecta es permitirle esa fuerza que te sostenga, sin que reprimas nada, sin querer buscar formas concretas, no hay rituales, no tienes que hacer altares, no tienes que de tal manera o porque el otro lo sintió de esa manera tú, no tienes que ni siquiera, si tú no lo encuentras en la escritura quizá lo encuentres en un momento en el que estás, ahorita me recordé de algo, ¿no? ordeñando las vacas en el rancho o alimentando a los animales o quizá lo encuentras haciendo tortillas de maíz en tu casa o quizá lo encuentras cuando estás cocinando, entras a ese estado de paz donde sientes que nadie te está juzgando o quizá lo encuentras lavando la ropa o doblando la ropa o cuando tienes un momento de estar en la naturaleza caminando o inclusive cuando vas manejando, es como si te sacaran de todo ese juicio y de todo eso y de repente dices, Dios, estaba manejando y era como que me sentía como flotando, así que yo solamente te doy mi experiencia pero no tienes que sentirlo por la escritura, sin embargo me gusta compartir porque la paz radica en permitirte fluir desde un lugar en donde no habita el ego, no habitan los métodos, no habitan las formas, estar en un estado de paz no es que alguien llegue y te dé una receta y te diga tienes que hacer tal y tal cosa para que entres a ese estado, no, claro que no porque todos podemos acceder de nuestra forma genuina que encontremos a nuestro ser divino tú la descubres, para todos puedes ser diferente, sin embargo yo la encontré en la escritura y a mí me hace muy feliz y deseo compartirla, no con el ánimo de que te vayas creyendo que esta es la única forma, ni tampoco que te encuentres decepcionado porque tú no la encuentras, si no la encuentras pídele a Dios de qué manera puedes entrar a ese sentido de paz donde sientas todo su amor infinito algunos la encontraron arrullando a su hijo, escuchando música, bailando, pintando incluso escuchando música de rock o música, no hay una forma, no hay una forma exclusiva que te digan así que no te creas cuando alguien te dice que tiene que ser de tal o cual modo o que tienes que traer cierta cosa o hacer un ritual, claro que no, no necesitas nada de eso lo único que necesitas es sentir, querer eso ningún ser humano puede vivir realmente separado de esta energía yo no creo que pueda existir o pueda sobrevivir porque estamos hechos de ese amor divino que incluso decidió quedarse dentro de nosotros esto lo que te hace sentir es que no necesitas nada fuera de ti para llegar a sentir esto todo la llave está dentro de ti y de querer sentirlo recuerda que tu vocecita va a querer estructurar todo por eso mismo te digo que escribir todas las mañanas al despertar un minuto mínimo o incluso hasta que lo desees, quizá poco a poco tendrás las ganas de hacerlo más esto te va a ayudar a muchísimas cosas primero que nada te va a ayudar a ser más expresivo, más amoroso, más paciente te va a ayudar a ser menos rígido, menos estructurado, menos cuadrado te va a dejar fluir, te va a enseñar a que fluyas más a que te permitas fluir y en todos los aspectos de tu vida te va a ayudar ¿y por qué te digo que en las mañanas? de hecho ya científicamente está comprobado hay muchas personas que saben que cuando duermes entras en un estado en un estado tan digamos hipnótico porque estás en un estado completamente lleno de paz en donde tu vocecita interna del ego está dormida prácticamente y es cuando los conocimientos entran de hecho muchos métodos para aprender están creados para que los escuches durante la noche cuando estás dormido o incluso por las mañanas exactamente cuando te levantas es lo mismo que te quiero yo decir que por las mañanas tu ego aún no está tan presente así que estás tú y tu alma en ese espacio puedes realmente acceder a una fuerza mucho más grande que tú mostrándote que hay en tu alma desde aquí puedes ir sanando heridas viejas que se han ido formando durante toda tu vida es donde te permites literalmente que tu alma te hable y te diga todo lo que te tenga que decir sin restringir nada, sin reprimir nada sin que tu razón empiece a juzgarte de decirte por qué estás opinando eso por qué estás diciendo tal o cual cosa y cómo es, cómo es esto que te quiero enseñar simplemente enséñate a dejarte fluir no restrinjas nada no quieras colocar lo que tu voz racional te dice simplemente practica todos los días aprende a hacer un canal de comunicación entre tú tus seres hermosos de luz tu divinidad haciendo que se expanda tu conciencia esa energía que proviene de un lugar mucho más grande que aunque no lo entiendas ahí está porque te creó tan solo ve las estrellas cuando no lo creas ve todo lo más maravilloso del universo dime tú quién lo creó qué hombre podría crear eso ponle el nombre que quieras no estoy hablando de ningún tipo de religión simplemente estoy hablándote de algo más grande así que entonces también no 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 no